y que tal hoy te voy a enseñar como hacer mate pain, pero antes que nada quisiera aclararte que las técnicas que yo te voy a enseñar son propias son de mi investigación, las he sacado yo no estudio esto y tal vez me comentes esto está mal, está mal pero pero a mi me funciona y quisiera compartirte lo que yo hago contigo así que en este video les voy a enseñar como hacer mate pain básico según tu perfil así que comenzamos como puedes ver aquí está el video tiene movimiento de la cámara vamos a tratar de hacer unas composiciones por aquí entonces comenzaríamos rastreando la cámara el movimiento de la cámara que se ve aquí haciendo clic derecho sobre el video y poniéndole en rastrear cámara esperemos que no se demore mucho yo en todo caso le voy a pausar y para continuar más después inmediatamente que termine el proceso podemos ver que ya están aquí los puntos de rastreo podemos mover la cámara y los puntos permanecen en el mismo sitio si se dan cuenta al pasar el mouse por ahí se crea una especie de triángulo formado por tres de esos puntos entonces aquí tenemos que buscar un plano que se asemeje más al video a la pendiente del suelo en mi caso le voy a poner esta pendiente de aquí como haciendo clic derecho y vamos a poner en crear y cámara esto creará la cámara y un objeto de seguimiento así mismo vamos a seleccionar más puntos seleccionando el video y en los efectos de rastrear cámara vamos a seleccionar más puntos por ejemplo este de aquí crear null este de aquí crear null este de aquí este de aquí y este de aquí ahora voy a tratar de poner esta imagen en el video lo que vamos a hacer es esta imagen jalarla a la composición y ponerle en 3D lo que a mi me interesa justo es estas casas de aquí por lo que vamos a seleccionar con con la pluma de esta manera sabiendo que puedo modificar la máscara así ahora movemos vamos a aplicar de la máscara herramienta de colado de máscara justo aquí 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 esto nos permitirá que en esta parte de aquí se funcione un poco más vamos a traerla un poco más para acá algo así podemos seguir modificando también le damos otro acá tratando de hacer que se funcione el piso de la imagen con el piso del video algo así ahora vamos a a cambiar el color de este poniendo en efectos corrección de color y niveles aquí modificando estos parámetros vamos haciendo que que tengan el mismo color que tengan el mismo color de esta manera aquí ahí no se nota casi la fusión así mismo para el video tendríamos que ver con la pluma mismo tendríamos que haber ido seleccionando con la pluma dándole forma al edificio algo así paso por paso pero como me di cuenta que todo el color del cielo aquí está uniforme podríamos aplicar un efecto llamado key de primate key de aquí lo que haremos es seleccionar este color de aquí borrar lo que lo que no queremos que afecte y podríamos ponerle un efecto de 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 curva algo ahí y se dan cuenta que se va quedando bien podemos poner una vista previa con el de de cero bueno ahora nos vamos a dar cuenta que hay un error que reproduciendo el video si se dan cuenta mi mano se oculta atrás la imagen entonces ahí se nota que es falso también algo que tenemos que tomar en cuenta es la escala entonces en este caso tratamos de agrandarla para que esté en proporción a mi tamaño también podemos girar esto de aquí y 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 con las opciones de elementos cambiaremos la posición la rotación y la escala De esta manera Asimismo nos metemos otra vez opciones Vamos a primitives y elegimos un plano Y lo ponemos en número 2 Al planito De esta manera Entonces el plano nos vamos al grupo número 2 Y le cambiaremos la posición De esta manera y en Y Hasta hacer concidio La rotación en este caso La rotación en este caso 11.35.5 También iré acá abajo 11.35.5 Y 5 Ahora lo que haríamos es presionar En Render Nos vamos a Ambient Occlusion Y activar esta opción de aquí Esto generará una sombra en la parte de acá Justo ahí Asimismo si queremos que aumente la sombra Le aumentamos la intensidad Pero de la misma manera consume más recursos Ahora nos vamos otra vez a Opciones de la escena Y en el plano vamos a ponerle una textura Mate Mate Ok Y no aparecerá pero tendremos la sombra Hacemos un render Con cero Una vista previa Y vemos que ahí se está el objeto 3D Pero en este caso como consume muchos recursos Lo voy a eliminar Para seguir con el tutorial También en esta técnica vale mezclar con Con videos, materiales y movimiento Como lo voy a hacer en este momento Asimismo seleccionamos Estos footage Que son fuegos Le cambiamos a 3D Cambiamos la escala Y lo pondremos de esta manera Y automáticamente Seguiría el movimiento de la cámara Ponemos en una vista de un tercio Para no consumir recursos Lo ponemos en la parte de acá Lo rotamos De esta manera Está muy claro Entonces vamos a efectos Corrección de color Curvas en curvas Hacemos un poco más oscuro Ahí Bueno, esto le podemos poner en la parte de acá Cambiándole la escala Haciéndole más atrás Y hacemos una vista previa Bueno, esta técnica en sí es como hacer Un tipo montaje Un dibujo Porque tienes que ir multiplicando Ahí ajustando Para que cada vez se vea mejor En este caso Yo me bajé esta llanta De internet Para ponerla justo aquí La voy a recortar con Con el pincel Justo así Lo pongo justo aquí Duplico esta capa La pongo encima Y se vería de este modo Ah, me faltó ponerla en 3D También podríamos rotar la imagen Escalarla De esta manera Esta está muy fuerte Y le bajamos la opacidad La traemos un poquito más Para acá adelante De esta manera Vamos que tal queda Y esto quedaría así Si bien se dieron cuenta Que se puede meter aquí en el video Tanto con imágenes estáticas Como videos Como las llamas Así mismo podemos jugar Mezclando con videos Tal es como Les voy a enseñar ahorita Me bajé este video De YouTube Puse playas Y tanto buscar Encontré esta de aquí Pero no No muy buena en resolución Pero me podría servir Para darles el ejemplo Así mismo La pondríamos en 3D Y seguiría el movimiento Y seguiría el movimiento De la cámara Le ponemos en cuarto De calidad Para que cargue más rápido Y comenzaríamos a jugar Con la posición Algo así Dependiendo del video O de lo que sea Utilizamos Rotobush O la pluma En este caso Voy a utilizar la pluma La voy a recortar Algo así A ver como me sale La voy a rotar Un poquito Justo ahí Voy a aplicar estos Flectos de colado De máscara Pongamos uno Aquí Otro acá Otro acá Y otro acá Otro acá Por si acaso Vamos a hacer una especie De colado Sin exagerar Me faltó uno por acá Para llevarlo a cero Metámonos un poco más Metámonos un poco más Algo ahí Con su seta Metámonos un poco más No está muy fuerte Algo así Pongamos la incompleta Para ver como está quedando A continuación A continuación Podríamos abrir El programa de Photoshop Para con la herramienta De seleccionar Este borde Que está aquí Y meterlo en la composición Comenzamos a seleccionar Lo mejor posible Después de seleccionar Presionamos Control J Y volvemos a presionar Control J Para tener un duplicado Y para alargar un poco El borde De esta manera Con Control T Y modificamos Haciendo que coincida Haciendo parecer Que sea continuo Algo así Luego una vez terminado Guardamos En formato PNG Para que el fondo Sea transparente Y lo cargamos A After Effects En After Effects Lo giramos Y escalamos De esta manera Entonces Esto crearía Como que Una ilusión Que Que la playa Llega hasta Hasta ese cierto borde O playa O lo que sea De esta manera No olvidemos Poner esa capa También en 3D Seguimos modificando De esta manera Bueno aquí te dejo Una idea Sobre MatePine Si viste mi canal Viste un video Parecido a este Que era una ciudad destruida Ese lo hice Con más calma Con correcciones De color Y pero Básicamente Es de aquí De donde partí Bueno hasta aquí el tutorial Espero que las bases Te hayan servido En algo Si te gusto Ponle manito arriba Suscríbete al canal Y no olvides comentarme Si quieres aprender Algún tutorial De After Effects Photoshop O SketchUp Solo escríbeme Y yo con mucho gusto Lo haré Los videos que tengo Los tutoriales Me los han pedido Y con mucho gusto Los he hecho Así que solo escríbeme Con confianza Y yo los haré Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!